Y atención que el aumento de los precios del petróleo a nivel mundial ha sido muy importante para la economía colombiana. El disparo del precio del petróleo, que no se había presentado desde el año 2008, ha beneficiado a Colombia en la medida en que al ser un país productor recibe mayores recursos, esto debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, no todo es felicidad para los petroleros en Colombia o para los que usamos el petróleo. Según expertos, esta situación podría generar aumentos en el precio de la gasolina entre un 15 y 20% para los consumidores colombianos. Así están las cosas en materia de petróleo en el mundo y en Colombia. ¡Gracias!